La Fiesta de los Santos Mártires Una celebración distinta ya que se produce durante el invierno. Esta se viene celebrando desde años atrás y arranca con una misa en honor a los copatronos San Fabián y San Sebastián. Seguidamente, los mayordomos de la Cofradía de la Sangre de Cristo y la Comisión de Fiestas del 2016 de Torrijo del Campo prepararon una hoguera donde asaron panceta, chorizo y productos derivados del cerdo. Y para finalizar la velada, una orquesta a cargo de magia negra. Esta festividad invernal caracterizaba años atrás todo el Jiloca, donde la disminución de las tareas agrícolas marcaba los tiempos de ocio y divertimiento. Con este espíritu quisieron así recordarlo y transmitirlo a generaciones futuras que estaban allí presentes. La Fiesta de los Santos Mártires La Fiesta de los Santos Mártires